Proyecto número uno Pachanga, rico, caliente y llena el alma A tu lado mi amor, quiero estar siempre a tu lado mi amor A tu lado mi amor, quiero estar siempre a tu lado mi amor Yo me voy a decir, nada más me dijiste a mi Yo me veo aquí contigo Recuerdos bajo mi destino Yo me fui, porque palabras no tienen razón Why you wanna play around, that's what you said to me I just wanna be close to you Quiero estar cerca de ti, maldita Do all the things you want me to I just wanna be close to you Quiero estar cerca de ti, maldita Do all the things you gotta feel Cerca de ti A tu lado mi amor, quiero estar siempre a tu lado mi amor A tu lado mi amor, quiero estar siempre a tu lado mi amor I know, I know my lady wants to make it real This is what I wanna feel Then I tell me what's the deal I pretend, to be a lover that should understand I pretend, to be a lover that should understand No, I know my girl, to be a lover that should be close to you Yo quiero ser tu amor, ser tu papi Ey, mi amor, mi papi I just wanna be close to you Quiero estar cerca de ti, morenita Do all the things you want me to do I just wanna be close to you Quiero estar cerca de ti